Luego que el gobierno se negara a aceptar los 40 puntos propuestos por los estudiantes y la sociedad civil en la mesa de diálogo, situación que motivó a la suspensión de los encuentros, la respuesta popular se hizo sentir y se reforzaron los bloqueos y barricadas en todo Nicaragua. Acciones que han venido siendo repelidas por grupos paramilitares y fuerzas policiales, generando más muertos. Se confirmó el asesinato de Manuel de Jesús Chávez de 31 años, estudiante de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de León, quien participaba en una barricada en la carretera que va de León a Managua y recibió un disparo en la cabeza en medio de enfrentamientos con miembros del Frente Sandinista, donde varias personas resultaron heridas. Otro hecho ocurrió en Chinandega, donde perdió la vida por arma de fuego Luis Manuel Cruz Alvarado de 30 años. El joven recibió un disparo en el abdomen. Testigos aseguran que las víctimas no estaban armadas, solo participaban en las protestas y barricadas. El recrudecimiento de las acciones policiales contra las manifestaciones, además del luto, ha generado más de tres heridos, según datos de la Cruz Roja y la detención de estudiantes, campesinos y miembros de la sociedad civil, quienes se mantienen en las calles exigiendo la salida del presidente Daniel Ortega.